El COVID-19 deja secuelas muy lamentables en quienes lo padecieron. A continuación les contamos la historia de un antioqueño quien reside en Estados Unidos. Tras superar el coronavirus, el hombre ahora espera por un trasplante de pulmones. Su familia en Medellín pide ayuda. Juan Felipe Betancourt es un antioqueño que vive en Plantation, Florida. Fue internado en la unidad de cuidados intensivos en el Westside Regional Medical Center en Plantation por COVID-19. Gracias al esfuerzo médico y a la fe de sus amigos, sobrevivió a la pandemia. Tuvo que ser intubado y conectado a una máquina que se llama ECMO, que es la que le oxigena la sangre. Desafortunadamente sus pulmones quedaron totalmente destrozados a raíz del coronavirus. Debido a esto, hoy requiere de un trasplante de pulmones. Luego de varias semanas buscando un centro asistencial que lo recibiera como candidato a ser trasplantado en el Shands Hospital en Gainesville. Y lo recibió. Juan Felipe es la principal fuente de ingresos para su familia. No se conoce cuándo será la operación. No hay donante. Lo que sí se sabe es que después de la intervención serán por lo menos seis meses de recuperación. Desde que empezó todo esto, obviamente la economía de la familia se ha visto muy afectada. Aparte de todo, pues los gastos en el hospital, lo que se viene ahorita, que tienen que trasladarse a otra ciudad, a vivir no menos de seis meses. Se calcula que todo costará más de 250 mil dólares. Hace unas horas, Juan Felipe, ya está en el Shands Hospital en Gainesville, donde manda un saludo y pide ayuda económica. Quienes lo deseen hacer pueden consignar en las cuentas de ahorro Bancolombia 21 890 92 71 38 o a la cuenta 353 546 10 009.